Miami es famosa por su sol y sus playas, pero durante estos días se convierte en la capital mundial de los yates de lujo. Gracias a las dos ferias, Yates Miami Beach y la Miami Boat Show, es sin duda el paraíso para los amantes del mar. Bienvenidos a Miami. ¡Hey! ¿Se acuerdan de Miami Vice? Esta es la lancha original de Sonic Rockets. Con esa, persiguía a todos los narcotraficantes acá en Miami. A ver si yo también atrapo a uno. The boat's extremely fast. The boat will run over 80 miles an hour. The hull is a cavilar hull. It's a special material. Normally they use fiberglass, but Wellcraft made this special edition with cavilar, which is heavier and more solid. And it takes the waves a lot better. And I believe they wanted to build the boat extra special. And Don Johnson was behind the wheel of this boat on a regular basis. And actually, he took the boat home a lot of times. Rudy, please tell us, how is it for you to be here on the show, presenting the original boat, the original car. How do you feel after so many years? Very flattered and humbled. And I'm really proud that Miami has embraced the show. España también está presente en Miami. Este yacht de Astilleros Aston Doha está valorado en casi 10 millones de dólares. Y lo vamos a conocer ahora. Estamos aquí en la feria de yates Yatch Miami Beach junto al astillero Aston Doha que este año está celebrando los 100 años de construcción de barcos y estamos para la ocasión lanzando una nueva embarcación de 110 pies 34 metros es el modelo Century, el primero en una línea de tres barcos ha sido construido para un dueño brasilero Aquí tenemos lo que vendría a ser el paraíso de una mujer esto ha sido diseñado exclusivamente para la dueña del barco que viaja con sus 78 pares de zapatos Aquí me quedo disfrutando un poco del sol de Miami Beach ¡Hasta luego! ¡No! ¡Motiv! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de sueños! ¡Tú sabes qué! ¡Lo mejor que suena a vos!